¡Uh! ¡Eh! ¡Eh! Dice ¡Ja, ja, ja! Volvió Don Connie, volvió la eminencia Volvió Don Connie y esta vez sin la licencia Volvió Don Connie pa' dejanos parquea'o A todos los envidiosos, raperitos frustrao Volvió Don Connie, volvió la eminencia Volvió Don Connie y esta vez sin la licencia Volvió Don Connie pa' dejanos parquea'o A todos los envidiosos, raperitos frustrao Así que Hagan reverencia Que volvió Don Connie la eminencia No creyeron cuando dije tengo la licencia Así que ahora aguantense las consecuencias Soy el sicario lirical, el terrorista musical Soy el hijo de puta que sin titubear Los va a poner a mamar Maricones, vende humo sin cojones Le falta lo que yo tengo para hacer lo que redacto en mis canciones Estilo no es de la casa de feño Van a ver como solito yo me desempeño Me voy a dejar caer mi peso encima por andar vendiendo sueños Hoy día a día mi musa sigue en aumento Justo no le guste, yo soy el mejor en esto Quizás suene arrogante, pero estoy en lo cierto ¿Qué pasó? Volvió Don Connie, volvió la eminencia Volvió Don Connie y esta vez sin la licencia Volvió Don Connie pa' dejanos parquea'o A todos los envidiosos, raperitos frustrao Volvió Don Connie, volvió la eminencia Volvió Don Connie y esta vez sin la licencia Volvió Don Connie pa' dejanos parquea'o A todos los envidiosos, raperitos frustrao Sigo con mi flow chicloso Opacando a todos los envidiosos ¿Qué pasó? Se les nota nervioso Porque vengo bien pesao' con mi estilo maliantoso Y sigo acá de pie parao' nadie me saca lo que he lograo' Si cuando me ven de frente se les nota lo asustado Estoy loco de la mente Ponganme a prueba y van a ver que voy pa'lante Se les van a que los mocos cuando me vean de frente Ninguno da pa' na', por eso vengo haciendo mi lugar a las patadas Le rompí el candado a las puertas que pa' mí estaban cerradas Le sigo metiendo tranquilo Volvió a los candestinos Con un corte fino a los maleantes Con letras contundentes La calle está caliente Volvió de nuevo porque me lo pidió la gente Volvió la eminencia Volvió Don Connie y esta vez sin la licencia Volvió Don Connie pa' dejanos parquea'o A todos los envidiosos, raperitos frustrao Volvió Don Connie, volvió la eminencia Volvió Don Connie y esta vez sin la licencia Volvió Don Connie pa' dejanos parquea'o A todos los envidiosos, raperitos frustrao Yeah, esto es Uruguay Pal mundo Alquimia Music Yeah Dímelo Chenko Tira la Divini Santa Marta del Connie Fusina Casavalle ¿Qué sabés? Alquimista te produce Don Connie Volvió de nuevo A romper Subtitulado por Jnkoil U Gracias por ver el video